Gracias compañeros, muy buenas tardes. Ahora le corresponde al Ministerio de Salud realizar la inspección de campo específicamente en esta clínica fecundar ubicada en Escazú. Esta semana el Ministerio de Salud realizará la primera inspección a una clínica privada que está interesada en realizar la fertilización in vitro en el país. Se trata de la clínica fecundar ubicada en Escazú, quien ya se encargó de presentar todos los requisitos correspondientes y es la única que ha comenzado con los trámites. Y vamos a estar abocados a hacer la valoración de todos los requisitos, la inspección de forma inmediata, de tal manera que próximamente nos acerquemos a este centro o establecimiento de salud y le digamos si cumple o no cumple, qué faltaría, qué no faltaría. Pero eso lo vamos a ver en el proceso de la inspección. Según el Ministerio de Salud, la próxima semana la fertilización in vitro en el país podría ser una realidad y para las autoridades médicas de la caja esto implica toda una preparación para ellos, pues deben atender a los niños y a sus madres. La preparación que hace la caja es para atender básicamente a los pacientes que en algún momento, digamos a las parejas y a las mujeres que van a requerir la fertilización in vitro. Nosotros contamos con, si mal no recuerdo, son 27 maternidades y prácticamente todos los hospitales regionales, periféricos y nacionales cuentan con salas de pediatría. Según la página en internet de la clínica fecundar, el precio del procedimiento es de 4 mil dólares, es decir, 2 millones 200 mil colones. Compañeros y amigos televidentes, esta es la información que tenemos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenas tardes.